Es que nada Vamos a explicar Vamos a explicar Mata, conmata Stop, stop, stop No papá No, 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 no. Hagan una rueda, guana, pequeña besa bonita Esa morena cubana, va a ser hasta la ciudad Baila este reconozco de la sensación Puedes tener aquel que sea de la cura Por el que bailando con la reina de la ciudad Por esa gracia con una vez tus caderas ¡Uy! Mira, mira Y vuelve, mamita, ¡vamos, vamos! Bailen como Juana la cubana El ritmo que se siente es arroso como un mundo de pasada Bailen como Juana la cubana Paso para la pepera con gana Bailen como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la cubana Viendo a bailar la guana Me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la cubana Ok, stop, stop, stop Stop it No Bailen como Juana la cubana Bailen como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la cubana Viendo a bailar la guana Me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la cubana Ahí va Ahí va, Quilera Ahí va, Quilera Bailen como Juana la cubana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!